Bueno amigos, amigos, ¿cómo les va? Bien, bueno, antes que nada, invitarlos a que recorran este hermoso lugar como el Agua Molera. Muy pronto, nosotros, el Club Atlético Buquense de Uruguay, estaríamos aquí en Buenos Aires, en el mes de noviembre, diciembre, visitando las instalaciones de Boca Juniors, y además, el club estará jugando un partido amistoso aquí, en esta ciudad. Lo más importante es que para que podamos lograr ese objetivo, que ustedes sean socios. Socios adherentes, es simple, con lo que ustedes puedan colaborar, nos están ayudando muchísimo. Se comunican al teléfono que aparece en la pantalla, y nos mandan un WhatsApp, un mensaje, o al mail que también va a aparecer en la pantalla, y se hacen socios adherentes del Club Atlético Buquense, el club más grande del fútbol amateur de la República Oriental de Uruguay. Gracias a mis amigos por seguirnos, y bueno, esperemos que para que los chicos puedan venir a compartir acá, necesitamos de la colaboración de ustedes para que se hagan socios. Este es un lugar hermoso, maravilloso, donde nos abren las puertas siempre que venimos. Agradecer a todo Boca Juniors, a toda la gente, al pueblo buquense del mundo, a todos los hinchas de Boca, que nos han abierto las puertas siempre de pal en par. Y bueno, queremos que los chicos conozcan este mundo, que es tan maravilloso, y por algo nuestro club adopta estos colores. Así que bueno, en noviembre y diciembre tenemos cuando para acá, pero para que podamos venir a jugar acá, necesitamos que vos te hagas socio, socio adherente, desde cualquier parte del mundo, con tarjetas internacionales, con tarjetas de débito, cuota mensual, de la manera que quieras. Solamente anotá el mail que va a aparecer en la pantalla, y ahí nos mandás un mail, o el whatsapp, y nos mandás un mensaje de whatsapp. Y nos seguís por todas las redes sociales que también van a aparecer en la pantalla. Hacete socio de Boquense, y ayudanos a cumplir los sueños de todos los videos. Gracias. 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 Gracias.